Hola que tal, muy buenas tardes apreciados amigos y seguidores de Mundo Hispánico en Facebook un saludo muy cordial de su reportero Mario Guevara, espero que esté muy bien como siempre andale noticias, información de mucho interés para toda nuestra comunidad y bueno, feliz día de sesión de gracia adelantado ya estamos a solamente, ya unas cuantas horitas para celebrar el famoso Thanksgiving en Estados Unidos un día muy especial donde se le agradece a Dios por todas sus bendiciones por todas sus maravillas y pues bueno, ya que comenzaron a conectarse quiero decirles que mi crónica de hoy tiene que ver con la historia de una mujer una mujer de 40 años, de origen mexicano, que súper pilas ella cinco veces ha sido deportada a Estados Unidos, cinco veces y pues fíjense que esta mujer, la cuarta vez que la deportaron ella regresó, se cruzó la frontera con Texas, Hidalgo, Texas se cruzó ahí la frontera y pues pareciera que la señora tiene sus cositas no, porque un policía la vio fumándose un purito de marihuana en una calle y como ustedes saben que hay estados que la marihuana es legal en la mayoría de lugares, como por ejemplo Georgia, Texas, otros lugares no es legal, es un delito la marihuana ya sea portación, tenencia, tráfico o incluso el consumo es ilegal resulta ser que un policía vio a esta mujer que estaba echándose un purito de marihuana en una esquina la paró y gran sorpresa se llevó ella le dijo que se llamaba Juliana Juliana con J la llevaron a la calle, pero no presentó ningún documento el policía la arrestó, la llevó a la cárcel del condado de Hidalgo y cuando la metieron presa descubrieron que en realidad no era Juliana sino que Juliana con Y pero el punto es que Juliana tenía serios antecedentes ya la habían deportado cuatro veces por manejar borracha la habían deportado por invasión en una vivienda con fines de robo en total, había cometido una serie de fraudes y cosas así y pues a Juliana la metieron presa lo que hizo fue la oficina de Alguacil reportarla con ICE cuando se dieron cuenta de que ella había sido deportada cuatro veces la reportaron con ICE ICE la tomó bajo su custodia y la volvió a deportar por quinta vez ahora mismo ella está en su tierra y está bien advertida la han amenazado de que si intenta regresar nuevamente va a ser juzgada por Rientri el Rientri es como un delito grave que las personas son juzgadas cuando ya la deportan por delitos serios y regresan las procesan por Rientri y puede darle hasta una condena de 10 años en prisión aquí mismo en Georgia hay otro hispano que de apellido Pérez Álvarez no, Sánchez Álvarez, perdón este señor igual fue deportado dos veces y se regresó y lo agarraron en el condado de Hall vendiendo metanfetaminas a él sí lo condenaron a tres años de prisión le dieron tres años por el Rientri como había sido deportado por drogas un poquito más delicado el caso pero independientemente esta mujer pareciera que ya conoce bien la ruta para Estados Unidos ella se cruza y básicamente cuando ella se cruza lo que hacen es que que de una vez la deportan pero eso hicieron por cuatro veces consecutivas pero hoy fue una excepción y ahora ya le dijeron de que si lo vuelve a hacer la van a procesar por Rientri así que bueno mi gente soy su amigo su reportero Mario Guevara espero que tengan un feliz día de acción de gracias adelantado yo de toda manera mañana me voy a conectar con ustedes otra vez para saludarlos ¿verdad? y para yo tengo mucho porque está agradecido de hecho ahora mismo voy a una radio a contar vamos a una radio a contar el testimonio del por qué tengo mucho que estar agradecido Dios me lo bendiga cuídense mucho su amigo su reportero Mario Guevara recuerden lo veo primero aquí hasta la próxima gracias